El saludo, señor Férez García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Ya nos confirmaron la noticia de que Luis Agríquez, Luis Aguirre, comenzó a alimentarse con unos jugos luego de que al padre, los agentes de la policía política le entregaran el acta de libertad y que le prometieran que mañana se lo llevan en una ambulancia hasta la casa en contramaestre. Ya estamos informándoles a todos los huelguistas el hecho y diciéndoles que suspenda la huelga de hambre. Un equipo de la Unión Patriótica de Cuba anda visitando los demás hospitales donde distribuyeron a los activistas que estaban en mal estado de salud hoy después de la violencia arremetida de la policía política contra ellos en el hospital Juan Bruno Salles, en Santiago de Cuba. Ya Ángel Antonio sacó a su madre en muy mal estado del hospital clínico quirúrgico donde había sufrido desmay y estaba en muy mal estado pero ni ella ni él quieren que siga allí porque allí hasta los médicos prestados por la policía política se comportaron violentamente y agresivamente contra ellos. Lo traen para Palmarito de Cautos. Ahora pensamos hacer de nuestra sede acá en Palmarito de Cautos un lugar para que se recuperen. Es decir, para nuestros médicos que tengan tratamientos, tengan los cuidados necesarios, los alimentos ligeros que primeramente van a ingerir. Es decir, que ahora se encuentran acá. Estamos tratando de localizar el Dionisio Blanco y los sacaron también del hospital y no se sabe dónde lo tienen. Se dice que estaban también en un delicado estado que había sufrido un desmayo, aunque hay quien dice que luego lo vieran ya con conocimiento. Para informarles también. Estamos informando a los de Olguín, a los de Milla, a los de Palma, a los de Jibara, a los de Antilla. Y sobre todo le estoy dando la gracia en nombre de la familia allá y de los demás huelguistas, a los cientos de activistas de los palmos que estuvieron accionando a lo largo y ancho del país, a los activistas de otras organizaciones que fueron solidarias, a los hermanos del exilio, muy solidarios en todo momento. Nuestro representante en el exterior que lleva más de 20 días sin dormir. De hecho, lo hace bien poco y con esta situación ha sido mucho más complejo para él. Personas de buena voluntad de otras nacionalidades que viven en Estados Unidos y en otras partes del continente. A personas en Europa también muy solidarias. A los diplomáticos, a los pocos diplomáticos que desde La Habana nos llamaron. Y estuvieron al tanto a los que vinieron aquí. Una diplomática europea que estuvo aquí presente. No voy a mencionar su nombre, no sé si sería práctico. Bueno, les estamos muy agradecidos por su constante preocupación, por la lágrima de solidaridad que derramó aquí el Estado y la interés a la familia de los adiós y los demás huelguistas. A todos, a los que nos recargaron un móvil, a los que nos enviaron lo necesario para mover a nuestra gente de un lado o para otro e imprimir un mensaje. Todos les estamos muy, muy agradecidos. Sin que me quede nadie. Todos los que han sido solidarios de una u otra manera reciban nuestro profundo agradecimiento. Como también repito, sentimos pena porque en el siglo XXI muchos todavía sean tan indiferentes al dolor de una familia que lo único que ha hecho es defender pacíficamente los derechos humanos. Y quedaron el resultado víctima de ataques que solo ocurren en naciones bajo las más crueles y bárbaras tiranías. Y nada, la lucha continúa. Trataremos de recuperarnos, de recuperar a los hermanos que están en peor estado de salud y continuaremos dando nuestro modesto aporte a favor de la libertad y la democracia de Cuba. De esta experiencia salimos dañados físicamente pero fortalecidos en principio en valor, en firmeza, en dignidad. Seguiremos luchando. Este resultado no ha sido el único. Hemos sacado a través de un método extremo a un hombre de la guerrera de la tiranía. Pero otros presos continúan en la jergátula, en la marmorra, la celda inhumana del régimen catrista. Ya tenemos a un par de cuatro decenas, cuarenta presos aproximadamente, cerca de cuarenta presos en las prisiones en condiciones en promana. Vamos a continuar luchando por la libertad de ir y sobre todo vamos a continuar luchando por la libertad de Cuba con más fuerza, con más entrega, con más deseos que nunca. Sabemos que otros activistas van a seguir enfrentando presión. Ya vamos mucho. No. O está todavía un caro el precio de la libertad, pero estamos dispuestos a pagarlo. Estamos dispuestos a pagarlo. Y eso hemos venido haciendo y eso vamos a continuar haciendo. Una vez más, también estos momentos difíciles ponen de manifiesto quién es quién, quién es solo para declaraciones y quién es en realidad capaz no solo de renunciarse verbalmente, sino de solidarizarse con hechos, con gestos, con acciones concretas. La oposición santiaguera, más fortalecida que nunca, la más amplia que quizás tenga cualquier provincia del país. Y de este momento, de esta situación compleja, sabemos que va a salir fortalecida porque ya muchas personas solidarias están dando, están expresando su deseo de unirse a la causa. Gracias a los que fueron solidarios. Estamos luchando por la libertad y la democracia de nuestro sufrido pueblo.